Epa, continuamos, ya ha solucionado el problema de la batería Vamos a escuchar la segunda banda del municipio de Puerto Huiches Ya escuchamos hace un momento a la banda Rocas Ahora vamos a escuchar a Morfina Una banda que ya ha tocado la ciudad de Ocaramán, como lo dije hace un momento Que está integrada por Ramiro en las vocales y guitarra Mayhem en los bajos y en los tambores Está Andrés, una banda de boom rock Escuchemos entonces esta educación de Puerto Huiches Rocktubre Festival Morfina 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 Morfina